Desde las 8 de la mañana de este sábado, 24 son las elecciones en Coxemul. Estamos con algunos de los integrantes de la lista B. Estamos con el profesor. ¿Cómo está, profesor? Sí, mi nombre es Ángel Akihe Uchuya, integrante de la lista B, que participará en las elecciones este sábado. Por ejemplo, hay un tema salud. ¿Cuál es la propuesta suya? La propuesta, no mía, sino del grupo, del equipo, es mejorar la atención haciendo gestiones ante los hospitales Socorro y Regional para que nuestros socios se atiendan en esos hospitales que cuentan con modernos equipos y modernos laboratorios. Mucha expectativa en estas elecciones. Otra profesora. ¿Cómo está, profesora? Mi nombre es Yulisa Guevara Montalvo. Y una de nuestras propuestas también es rebajar la tasa de interés menor a la tasa de otras entidades financieras. Hay problemas en eso. Mucha queja de profesores sobre las tasas. Así es, porque se trabaja con nuestro propio dinero. Una de las ayudas es rebajar a menor costo a comparación de las entidades financieras. Muy bien. Profesor, muy conocido del Colegio San Diego Saga. ¿Cómo está, profesor? Gusto verlo. Soy integrante de la lista B, Renovación Cooperativista. Miren, lo principal es que vamos a tratar de trabajar en esta tarea lo mejor que se pueda, tratando en beneficio de los socios. Porque desde mucho tiempo atrás, hasta ahora, ya muchos socios se están retirando y eso no es posible. Haremos lo mejor que podamos. ¿Se retiran los socios muchas veces porque no encuentran una ayuda? No, no encuentran la ayuda. Y la cooperativa no cumple con su misión. Ahora, lo principal es tratar de que... Servir a los socios. ¿Eso es lo principal? Claro, es lo principal. Servir a los socios. El servicio que el socio quiere. ¿Cómo está, profesora? ¿Cuál es una de las propuestas? ¿Qué tal? Buenas. Mi nombre es Rosaluz Cabrera Vázquez. Estoy integrando a la lista B. Y en esta otra de nuestras propuestas es mejorar el local del Centro Raya Creacional. Este centro que nos produzca mayores actividades, que se hagan actividades también para nuestros niños y que sean beneficiosas para los socios. Bien, estamos con otro profesor. ¿Cómo está, profesor? Buenas. Mi nombre es Juan Miguel Muñoz Florines y soy integrante de la lista B por la cooperativa... ¿Qué propone? ¿Una de las otras propuestas que tiene la lista B? Una de las inquietudes y propuestas de nuestra lista es la implementación de una oficina jurídica legal para los socios y otra es la canasta navideña. Así es. Bueno, aquí estamos justamente con lo que son las propuestas y los integrantes, parte de los integrantes de la lista que encabeza el Magister Jesús Ochoa. ¿Qué mano puede manifestar, profesor Aquige? Bueno, para culminar esta entrevista, recordarles a todos los socios de COPSEMUL, Integración Magisterial, que no dejen de asistir de 8 a 4 de la tarde en el local de Leogarecho, a Centro Recreacional, portando su DNI, y escribir la letra B, que somos una alternativa nueva como dirigentes. ¡Escribe la B! ¡Esta es la lista! La letra B para estas elecciones en COPSEMUL. La letra B para estas elecciones en COPSEMUL.